Nos vimos tres o cuatro veces por toda la ciudad Una noche en el bar del oro, me decidí atacar Tú me dijiste diecinueve, no quise desconfiar Pero es que ni mucho ni poco, no vi de dónde agarrar Y nos metimos en el coche, mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, dame un beso, tú contestaste que no Empezamos mal y yo que creía que esto era un buen plan Aquella noche fue un desastre, no me comí un colín Estas son solo un par de estrechas, nos fuimos a dormir Pero la fuerza del destino nos hizo repetir Dos cines y un par de conciertos empezamos a salir No sé si esa cara tan rara Un ojo aquí y un diente allá O el cuerpecillo de gitana Mujer a medio terminar Tu corazón fue lo que me acabó de enamorar Y nos metimos en el coche Mi amigo, mi amigo, tu amiga, tú y yo Te dije, nena, dame un beso Tú contestaste que no Empezamos mal y yo que creía que esto era un buen plan Y desde entonces hasta ahora El juego del amor Nos tuvo tres años jugando Luego nos separó Pero la fuerza del destino Nos hizo repetir Que si el invierno viene frío Quiero estar junto a ti 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 Muchísimas gracias a Tetra por su presencia y ese sticker Que está genial Que está genial También agradezco sus likes a Alecita Correa En primerísimo lugar A Marisol en segundo lugar Mari tercero Cuarto Mr. Bones Quinto peso pluma Y por ahí Ya subió Aquí ya subió Cachetes DJ Cachetón Ya subió de lugar En este instante al sexto Gracias Sexto lugar Y este Y a Tetra también Gracias por sus likes Y a Cody